Estamos acá por el tema del pase sanitario. Hay gente que está reclamando para que no se implemente el pase sanitario porque restringe las libertades individuales. Si te jodas a nivel personal es una cosa, a nivel colectivo es otra. Yo dije, no, no, yo no vengo solo, yo tengo 200 personas. No sabes, somos 200, 2.000. Y no es la cantidad, es la calidad. Lo importante es que es bueno que haya minorías así, porque si no hubiera minorías que dijeran lo que piensa realmente, no habría posibilidades tal vez de descubrir cosas nuevas. ¿Por qué? Porque si todos se vacunan, todos hacen lo mismo, todos hacen lo mismo, todos siguen lo que les mandan, ¿qué posibilidades hay de descubrir algo nuevo? Nunca hay que restringir las libertades individuales y las minorías, nunca. Siempre hay que escucharlas, hay que estar atentos y hay que respetarlas. Vamos a afirmar. La aceptación científica y lo otro es el pase, los derechos que tenemos. A la obligatoriedad de la vacuna. Bueno, eso es lo que pienso y le recomiendo la película que estoy viendo ahora sobre un meteorito que viene a impactar a la Tierra y cómo los científicos, dos científicos, quieren tratar de transmitir eso y la gente no le da bola, como que no entiende que eso es verdad y que va a pasar algo desastroso. ¿Por qué? Porque vive en un mundo de confort dirigido por el poder de Turma, sea la política o sea la prensa, así que se las recomiendo para tomar conciencia. ¿Habéis descubrimos una cometa? Tengo un tatuaje de una estrellita en mi espalda. ¡Oh, eso es increíble! Nada, una impotencia, esto es lo que yo creí durante toda mi vida, que vivíamos en un estado de democracia donde uno podía elegir, que a mí se me desmoronó en dos años. Tantas organizaciones que hablan de los derechos humanos, de mi cuerpo, mi decisión, y de repente te encontrás con esto. En cuestiones de salud yo hace más de 10 años que no consumo un solo medicamento. También le implica a mi cuerpo desestabilizarse emocionalmente, que me obliguen a consumir un medicamento. Me parece que es una locura. Me parece que es una locura.